La Virgen de Fátima llega este martes al puerto Petrolero y desde ya, la diócesis de Barranca Bermeja organiza una especial ceremonia eucarística tanto en la Policía Nacional como en la parroquia del barrio Cincuentenario. Estamos esperando a la Virgen, a la imagen peregrina que llega mañana en horas de la tarde a Barranca Bermeja en compañía de los Caballeros de la Virgen. Tenemos dos eventos centrales aquí a nivel de toda Barranca uno del 28 a las 3 de la tarde en la Policía Nacional por motivo de los aniversarios de la Policía. Ellos la estarán recibiendo en compañía de sus familias. El otro evento es acá en la parroquia San Pablo Apóstol del barrio Cincuentenario. A las 6 y media de la tarde tendremos una eucaristía en honor a la Santísima Virgen. La Virgen llega a la ciudad luego de un largo peregrinaje por la Costa Caribe siendo Barranca Bermeja una de las ciudades escogidas en el interior del país para esta visita. Bueno, muy importante don Pedro, tenemos 6 años que no recibimos a la imagen peregrina de Nuestra Señora de Fátima aquí en Barranca Bermeja. Entonces estamos muy contentos. ¿Invitación entonces cuál es? La invitación muy especial a todos los barranqueños a que se vinculen a este gran evento, a este magno evento que organiza la diócesis de Barranca Bermeja. La invitación que hace la diócesis de Barranca Bermeja es a toda su peligrosidad acompañar la presencia de la Virgen en Barranca Bermeja.